A ver que me entere yo que ha pasado aquí fuera de cámara ¿Quién es este que te ha cantado una canción? ¡Hay un barco detrás con lana! Eso sí que me interesa Es un huevo, es otro huevo que te ha cantado una canción, ¿no? ¿Qué huevo es este? ¿Estás enamorado, mi niña? Es primo Trump Ah, vale, es el primo Trump No te vas a enamorar de tu primo Que luego los niños salen tontos, ¿sabes? Eso me lo han dicho siempre Es decir, si tienes un hijo con tu primo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tienes un hijo con tu primo, sale bobo Esto me lo decían mis padres No sé si es porque no me liase con mis primas O de verdad tienen un sistema, ¿sabes? En plan, que tiene una lógica ¿Sabes? Que a lo mejor es como el típico dicho No, te líes con tu familiar o con tu hermano Bueno, eso sí que sale bobo, ¿no? Es decir, si te lías con tu hermano, además de ser una cosa un poco extraña Te salen los niños tontos No sé exactamente Qué base científica tiene Pero moral, sin duda ¿Qué pasa?